Peluche Caligari informa Llega la segunda jornada de la Kings League Donde el Peluche Caligari El auténtico rival a vencer de la liga Enfrentará a la raniza Y aquí te presentamos objetivamente Las razones para irle al peluche o al equipo de la rana Peluche, 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 peluche Tú decides Razón número uno para irle al peluche Caligari El único líder de la clasificación general Razón para irle a la raniza El único con una rana en el escudo Peluche Caligari, mejor ofensiva Con ocho goles anotados en su debut Trata de poder buscarse La raniza, mejor rana Y está sentada Peluche Caligari tiene al Shaggy Martínez Capitán, hizo doblete Y el MVP de la primera jornada La raniza Todos llegaron con el uniforme completo Razón 357 para irle al peluche Caligari Tiene el líder goleador del torneo Gustavo Furby Guillén Que debutó con un espectacular hat-trick Razón para irle a la raniza Una rana, tía Peluche Caligari Primer penal del presidente Anotado con maestría Por el poderoso escorpión dorado Escorpión visualiza Le pega de pierna a derecho ¡Tudo! ¡Gol! La raniza Primer penal fallado por su presidente Valca A intentar el disparo Y primer penal fallado por su jugador 11 Osvaldito Martínez Allá va Osvaldito Osvaldito que prepara Peluche Caligari Su jugador 13 Es el máximo goleador mexicano en mundiales Futbolista histórico Futbolista histórico Rubio y multicampeón El matador Luis Hernández La raniza Su jugador número Sus disbrazos de rana Peluche Caligari El jersey oficial del equipo Agotado en cuestión de horas La raniza El jersey Tiene una rana Y todavía hay muchos disponibles Así que ya lo sabes Próximo domingo A las 6 de la tarde Hora de la Ciudad de México El Peluche Caligari El mejor equipo de la Kings League Americas Contra El equipo de la rana Tú decides a quién irle Nos vemos en la cancha Con todo el Peluche Caligari ¡Suscríbete al canal!